Mírame, ya me ves Creyéndome tan fuerte, tan llena de vida Antonia, te preparé el pan francés que tanto te gusta Antonia, necesitamos hablar Necesito que me escuches No cometas el mismo error que cometimos Pau y yo Cuando no te oímos y nos querías decir Que te ibas a operar y que tenías cáncer ¿Y ahora dónde vas tan arreglado? Es que conseguí un nuevo trabajo Te veo en la noche ¿Qué? Oye, ¿ya qué hora lo conseguiste si te la has pasado de borracho? Ay, ma, ya sabes Se arreglan más negocios tomando una copa que en una oficina Pues se me da mucho gusto, hijo Le voy a poner una veladora a la virgen Por el milagro Sí, ma Pídele mucho para que me ayude Pero espérate, espérate No te vayas sin desayunar No, 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 es que Ya se me hizo tarde Regreso en la noche Oye A ver, dame el número de tu oficina Para marcarte y O no ver Ver qué quieres de comer No, es que Todavía no me lo sé Pero Yo te llamo Sí, sí, sí Yo sé que es difícil de creer Estando en la playa Y bueno Estando yo también muy enojado contigo Pero quiero decirte Que Bárbara y yo No tenemos nada de qué arrepentirnos ¡Hambre! Qué bueno Que no se arrepientan de nada Antonia, Antonia, Antonia Mírame Te estoy viendo a los ojos Antonia Yo nunca Te he faltado al respeto Entonces, ¿qué buscabas? ¿Eh? ¿Cómo le llamas A esos encuentros con Bárbara? Encuentros Entre dos personas Que en ese momento Se necesitaban Y Bárbara no tiene la culpa El culpable soy yo Tú me lo advertiste Ella no buscaba un hombre Buscaba a alguien Que la protegiera A ver, espérame ¿Pero tú ¿Qué estabas buscando con ella? Enamorarte, ¿no? No sé, Antonia De lo único que estoy seguro Es de lo que siento por ti ¿Sabes qué? Tampoco te voy a permitir Que nos eches toda la culpa A Bárbara y a mí Porque tú también me has mentido Oye Yo muchas veces Te quise decir la verdad Y tú no me dejaste Y me sentía tan mal Me sentía mal físicamente Mal espiritualmente Y... Y sentía que te ibas a quedar Conmigo por lástima Por eso me siento así Porque tú piensas Que tengo una esposa A la que amo Una familia que quiero mucho Y me desespero mucho Cuando pasa algo grave Y entonces piensas Que soy un inútil Que soy un imbécil No, espérame Yo también tomo responsabilidad En esto Y muchas veces Me quedé callada Como cuando sospechaba De ti y de Bárbara Pero ahora ya no Fíjate Y no me importa Lo que pase con mi familia No me importa Lo que pase con mi relación Lo único que tengo claro Es que ya no quiero Seguirme mintiendo Ya no me voy a quedar callada Muy bien Ni en lo que siento Ni en lo que pienso ¿Eh? Y ahorita lo que siento Es que no te creo Ay, están preciosas, Leonardo Muchas gracias Al contrario Y dime, Antuna ¿Cómo te has sentido? Mejor Me voy a tomar todavía Unos días de descanso Por recomendaciones del doctor Pero inmediatamente después Me reincorporo a tu proyecto Me parece muy bien Siéntate, por favor Gracias Fíjate que Tuve que prescindir Desgraciadamente De los servicios de Bárbara Sé que Dejó la venta De un departamento inconcluso Sí, me tocó justamente Verla en la playa Leonardo, te voy a hacer Una pregunta Y quiero que me contestes Con toda sinceridad ¿Tú viste a Patricio Con Bárbara? Sí, Antonio Me los encontré Pedí a hablar con Patricio Se subieron A bajar unas maletas O algo así Y si te confieso Que me extraño mucho Verlos juntos Es caoba, ¿eh? Con una pulidita Que da divinos Este piso Está maltratadísimo No te vienes a caer Sí, no, tiene cuidado También con los alambres Mucha humedad, ¿no? Pero eso se puede arreglar ¿Qué te parece? Pues la verdad La verdad Me parece horrible Está espantoso De veras Ya ves, te lo dije No tenemos los mismos gustos No, no me vas a decir Que esto te gusta a ti, Valerio Por favor Bueno, así como está, ¿no? Pero puede quedar increíble Con unos arreglos Sí, yo sé cuál es el arreglo mejor Hay que derribarlo ¿Eh? ¿Qué te parece? No, 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 no Mira, cambiamos la tubería Para que, no sé O cualquier cosa Que esté ocasionando la humedad Ajá La pintamos Le arreglamos algunos detalles Ahí podríamos poner Unas cortinas romanas Para que entre luz natural Y, sí Y, no sé Poner una iluminación Indirecta Para que quede más cálido Pues se oye muy bien, ¿eh? Excelente a todo lo que planteas Únicamente que te voy a hacer franco Yo no tengo ni el tiempo Ni tampoco la idea De cómo hacer todo eso que tú dices Bueno, yo te puedo ayudar en eso ¿De verdad, Valeria? Sí, lo que sea Pero necesito vender algo ¡Ya! 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 Claro, con gusto Ya, ya, ya Ahora entiendo Por qué a ti te dieron A vender estos departamentos Y no te mandaron Al proyecto aquel de Braulio Ah, los de Torres, dices Sí, sí Yo estuve en el lanzamiento Que ofrecí a sus clientes No, sí Yo también estaba en ello Pero... ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que Maite Está en lugar de Antonia Un tiempo Y, pues, me sacó del proyecto Y ella está manejando Sus clientes Y... Había otra compañera Que le estaba ayudando también Se llama Bárbara Pero ya me está trabajando Con nosotros Pero te dejo Para que lo veas un poquito Y a ver A ver si ahora sí Con esa visión Te gusta un poco más Ajá Pues según lo que me dijo La licenciada Miranda Es que tu mamá La van a citar otra vez Para que vaya con el juez ¿En serio sí? Sí, sí, sí Ay, qué maravilla Sí, bueno, pero esta vez No le escondas el citatorio No, 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 no ¿Cómo crees? Ahora lo que tengo que hacer Es que mi mamá Se haga la lipo Pero ya Y ganar tiempo Para que mi papá Se decepcione De la zorra Puerca Baguada Es que es Qué maravilla Bárbara Habla Sergio Aldama Estoy tratando de comunicarme contigo Por favor, llámame Vamos muy bien Acabo de vender dos departamentos A unos señores que prefirieron Comprarnos a nosotros En lugar de amascas inmobiliaria Eran clientes de Antonio Bueno, sí Yo estaba mostrando el departamento Cuando el tal Bernal se acercó Escuchó lo que dije del seguro Y le interesó Y le platiqué Él le platicó al señor Ibarra Ibarra lo había atendido Tu mamita Valeria Entonces la estrategia Que está proponiendo Sebastián Está funcionando Sí Sí Nada más No sé qué va a pasar Cuando ellas se enteren Pues no va a pasar nada, Marcial Sí, sí Esto no es ni ilegal Ni deshonesto Es una estrategia de marketing Pues Rodrigo se decidió Por el departamento de la condesa Es solamente que quería rentar Pero lo convencí de que comprar Muchas felicidades Señor Valeria Pero eso no tiene ningún mérito Digo, a ese señor Lo envió a tu marido para ayudarte Aparte ese departamento Está horrible, ¿no? No, permíteme Maite Pero está muy bonito Hay que tener visión Solo hay que hacerle unos pequeños arreglos Y le voy a pedir a Quintín Y a Cides que me ayude Bueno, oye ¿Y habló Bernal? ¿Le llamaste? Claro que le llamé licenciada Pero no, no, no me contestó Yo creo que pasa algo Ay, a ver, ¿qué pasa? Pues es que Bárbara Vio el domingo al señor Bernal En el departamento muestra Y a él le llamó la esposa Y le dijo que todavía No podía tomar una decisión Porque le estaban ofreciendo otro Ay, es que Es que se pasó Por la bruta de Bárbara Tenía que haberle dicho Que llevara a su esposa Al departamento muestra ¿Sabes? Lo que tenemos que hacer ahora Es ver a Bernal personalmente Ofrecerle facilidad de pago Y a ver si se convence A comprar con nosotros Pues yo ya lo había convencido A él y al señor Ibarra Son los clientes con los que hablé Pero tú me los quitaste No, nadie aquí A ver Nadie le quita nada, Valeria Aquí el cliente es tuyo En el momento En que se firman las escrituras Por eso es que yo vi A Ibarra el domingo Y Bárbara vio a Bernal ¿Ok? Oye, por cierto Ibarra ¿Le hablaste a Ibarra? Claro que le hablé Licenciada Pero pues tampoco me contesta Bueno, pues perfecto Entonces a nosotras Se nos caen las ventas Mientras Grupo Inmobiliario Que vendió ya siete departamentos No puede ser Es que yo creo que aquí Hay algo muy raro Licenciada Sí Sí, claro que hay algo muy raro Lo raro es que Braulio Fíjate Solamente contata a profesionistas En cambio, Antonia Llenó la oficina De puras amas de casa Eso es lo que pasa No te entiendo, Maite ¿Por qué te molesta tanto Que Antonia Nos esté dando Una oportunidad De trabajar a nosotras? ¿Quieres que te diga Por qué, Rosara? Porque son expertas Débiles Hablando por las estupideces Por eso ¿Quieres que te diga más? Una mujer como tú ¿De qué se preocupa, Maite? De tener el closet Lleno de ropa fina Y la cartera llena De tarotas de crédito El carro último modelo Te lo digo por experiencia Porque ese no es Ningún signo de inteligencia Yo sigo pensando Que hice lo correcto Al salirme de casa de Braulio Sin un quinto Pues yo tengo 25 años De experiencia Y mi diploma De secretaria ejecutiva Y aunque no aprendí Si estudié inglés Mírame, ya me ves Creyéndome tan fuerte Tan llena de vida Creyéndome tan fuerte Gracias.